Muy buenas a todos guimeros y guimeras, ¿cómo andan acá su servidor? Marco Benato, si hoy les traigo la parte número 15 de P2014 Liga Master con el It's Rich Town. Como vimos en el video anterior, nos toca jugar un amistoso de pretemporada contra el Mónaco. Que le pegamos un baile bárbaro al Mónaco, eh. Pero, pero, pero... No me voy a adelantar. 25 minutos, Blake quería su oportunidad para marcar un gol. Le pega de zurda, Raji de rebota, pega en el poste. Jung no puede, queda ahí bollando y Fabinho la tira al lateral. 28 minutos, excuse me, la paraba y le pegaba desde ahí. Pero Chiquinho, Romerinho, decía que no. Terminaba el primer tiempo con 5 tiros a favor nuestro. 3 al arco, 0 de ellos, 0 al arco. Y bueno, venía un centro que le quedaba en las manitas a Lodge. Lodge rápidamente para arriba para que Oka la baje para Blake. Y Blake se quiere dar vuelta, la pisa, la acomoda. Comoda, vea para allá, mira para el otro. Y qué pase, le puso Oka y Oka de una. A los 56 minutos nos ponía arriba del marcador ante el Mónaco. Era una locura, era puro jolgorio. Pero el Mónaco no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y viene Tula Lande de ahí, un derechazo arriba del travesaño. Ya estaba avisando. Había entrado Anderson y le pegan un planchazo. Y el árbitro dijo, siga, siga, siga. Yo no vi nada, dale, mándele. Así que me la tuve que agarrar con el pobre Falcao. Falcao, el único inocente en este león. La más lenta del amo. No, mentira. Lo que me hace, me hizo una jugatina. Y se la dio a Rivier. Y Rivier me la mandó al fondo del arco. Empatábamos uno a uno con el Mónaco. Pero Anderson dijo, no quiero que esto termine así. Sin antes haber pateado así de mal afuera este Anderson. ¡Anderson! Así que bueno, terminamos con 7 disparos. 4 puertas, ellos 2 tiros, 1 puerta. O sea, todo lo que va al arco es gol. ¡Se actualizó el ranking del clube! ¡Ahora estamos en el puesto 184! Así que subimos entre 35 y 36 posiciones. Así que bien, más o menos. Ahí estamos bien. Se ha jugado el Mundial, ¿no? Y el campeón fue Portugal ganándole 1 a 0 al queridísimo Costa de Marfil, ¿no? Sí, el caminito da para Costa de Marfil. Alemania se quedó con el tercer puesto. Mejor jugador subamericano del año. Y fue Juan Román Riquelme. No, está bien hecho este Juan Román Riquelme. No es como el otro, ¿no? Así que bueno, oferta a algunos equipos interesados en MUA. Como es el Bolton, que está en la Skateball Champions League. El Raiton, que ascendió al Burnley, el Leeds y el Cool City. Pero nosotros nos vamos a quedar en el Eatswitch Town. Todavía queda mucho por hacer en el Eatswitch. Así que yo quiero por lo menos ganar, no sé, algo. Ya ganamos la segunda división. Ahora hay que ir por un título más arriba. Así que bueno, Richardson y Lee quieren renovar. Richardson. Este Richardson es un pilluelo. Él piensa que le voy a renovar. Y Lee también. Ay, Richardson, querido rechazar. Andate, no vuelvas nunca más, ¿eh? Quedate libre. No te queremos acá. Y a vos, Lee, ¿sabés qué, Lee? A vos sí te renuevo. Porque sos hermoso, bellísimo. Un ángel sos, Lee. Así que bueno, estábamos buscando jugadores por todas las idas, ¿no? Así que me gustó este Fuentes. Cientos cositas por Fuentes. Pero no va a ser la única incorporación. Seguimos buscando players. Players para nuestro equipo. Ya Fuentes lo tenemos ahí de palabra, ¿no? Le dijimos, che, ¿te interesa este proyecto? Que estamos, eh, proyecto. Alto proyecto tenemos en el Eatswitch. Y dijo, puede ser, puede ser. Acá tenemos a Closen, 20 años. Y le dije, tenemos un proyecto acá también en el Eatswitch. Y todavía no me respondió, ¿eh? Así que vamos a ver qué dice el querido y amable Closen. Pero no son los únicos dos jugadores. Todavía quedan más. Acá tenemos a Manrique, argentino. Me interesa. Me gustan esos pelos locos que tiene. Yo le dije, mirad, tenemos un proyecto. Basta de proyecto. Deja de romper la boca el proyecto, ¿eh? Así que estos son los jugadores que estamos por ahora en conversaciones, ¿no? Como es Fuentes, Manrique, Marin y Closen. Marin ya dijo que sí. Yo quiero ir al Eatswitch dijo. Me interesó mucho ese proyecto. Closen. 2 millones. Le dije, no, querido. Sabés que vos, 2 millones y a palo. Así que tenemos a Fuente y a Marin. Marin importantísimo porque es arquero, ¿no? No podemos estar toda la temporada con un arquero solo como Lodge. Que Lodge es un poquito vago. Siempre está con la flechita para abajo. Y ahí lo tenemos al hermoso de Fuente. Fuente. Así que bueno, Richardson me dijo yo, ¿sabés qué? Vos no me renovás, entonces me voy al Maccabi y te la vi. No te la viste venir esa, ¿eh? Ah, ah, ah. Ahí va a estar. Callate 5 segundos. Acá tenemos al hermano de Manu, Lanzini. Siento cosas por Lanzini también. ¿Qué querés que te diga? Argentino, 22 años, 1.75. Y acá tenemos un sueño, digamos. Básicamente como Iaguito Aspa. Iaguito Aspa, ¿vos qué le venís, Iaguito Aspa? Acá te... No, se nos fue. My trouble. I don't mean my happiness. Se nos fue Taylor. James Taylor se nos fue. Sí, lo vendimos a ese equipo. Pero a su mejor. Chris Will. Chris Will se quiere ir. Claro, yo puse en venta todos los laterales porque cambiamos la formación para esta temporada, loco. Un 3-2-3-2. Vamos ahí bien a la ofensiva. Y tabulador casi lo vendo. ¿Vos podés creer que casi lo vendo? Casi lo vendo. Casi me confundo y lo vendo. Y yo dije, sí, vení. Iaguito Aspa. Tenemos Iaguito Aspa, el suelio se hizo realidad. La realidad se hizo suelio. Y Lanzini también. Siento cosas por Lanzini. Y acá tenemos a Urvinia. Chileno de Everton, del Viño del Mar. Viña es un festival. Música sobre el mar. Algo así. No sé. Y acá tenemos a Sadito Mané. Sadito Mané. Vamos a ver si puede venir Mané. Vamos. No sé quién sos. Debe ser Urbilla. No, Urbilla no. Este es Lanzini. Lanzini. Mane. Yo tengo a Mané. Se viene del Red Bull Salzburgo. No es muy bueno. Pero vamos a ver si le encontramos posición. Mal Goldrick. Una oferta. Yo lo estaba por vender. Te digo lo que iba a vender. Otra vez con Tabulador. Pero déjamelo en paz. Tabulador. Que no lo quiero vender. Necesitábamos otros cinco. Y como no tenemos dinero. Dije, bueno. Vamos a subir a Kursunnotch. Va a ser complicado pronunciarlo en medio de un partido. Pero Kursunnotch es nuestro. Finalizó la temporada. Posición de la SkyBest Championship. Primero. 18 ganado. 7 perdidos. 9 empatados. Datos generales. 22 ganados. 8 perdidos. 9 empatados. Ranking de clubes. 184. Fakup su campeón. No me vas a acordar. Así que bueno. Descendió el Crystal Palace. Norwich y el Cardi City. Y nosotros ascendimos junto con el Burley y el Bistone. Y ahí lo tenemos. Sadicto Mané. Sadicto Mané. Y también necesitamos un defensor central. Y Jaumurak. Jaumurak es mío. Jaumurak. Creo que lo producí bastante decentemente. Así que bueno. Ahora vamos a jugar un amistoso que es el Atlético Paranaense. Como aunque me fui emocionante mediante el video. Empecé ahí. Y ahora estoy así muy emocionado. A ver. Lanzini. La primera que toca Lanzini para es Kus. Y Aguito Aspa. La primera que toca. Y Aguito Aspa le va a pegar de ahí. En el palo. Así que bueno. El primer disparo de Diego Aspa. ¿Cómo fue? Sí, señora. En el palo. La falta que me cobra ahí. Yo no te lo puedo creer. La verdad no te la entiendo. ¿Qué viste, juez? Que des anteojos te los compro, eh. Este muchacho. Se viene Leo. Leo. Leo manda al centro. Chambers queda mal parado. Everton también. Pero sí a William. A William. A William. Corte. Rechaza. Rechaza. No la pudo. Tenar y córner. Karner para el palo. Nadien se viene al centro. Luis Alberto. Le queda Everton. Rebota el defensor y córner del otro lado. Yo. Pablo manda al centro. Luis Alberto. La rechazamos. Le queda William. William. Pelotas arriba para Aspa. Solo. Vamos. Aspa. Corra. No pudo controlarlo bien. Pero se va. Pudo contra Antonio. Y se va. Para ganar velocidad. Vamos. Pégale el arquero. Corre. Para Goldre. Que todavía está ahí el balón. Con poder. Va a mandar al centro. No lo podemos. Pero queda quien. Sí. Fuente de zurda. Rebota el Luis Alberto. Le queda Fuente de nuevo. Ahora sí. Con tu pierna buena. No. Tampoco el arquero. Qué peludo. Le estamos pegando al palo. Se le queda. Excuse me. Excuse me. La quiere abrir para Urbina. Le pega. Arriba dentro del diseño. Feo, feo. Cinco tiros. Uno hecho. Tres al arco. Uno hecho. Urbina. La recupera. La recoge ahí del piso a Urbina. Viene Urbina. Le pega con la de palo. El arquero al carnal. Qué mala está pasando para Nance. Lanzini. Filtro. Pase para ahí Aspa. Aspa la revienta. Aspa. El segundo tiro de Aspa. También fue el palo. Muy bien Aspita. Magoldry. Cabezazo al arquero. Queda ahí bollando. Y la revienta al lateral. De ese lateral. Controlaba Aspa. Se la pasaba Magoldry. Magoldry para William. William. Rebota manual. Y se va al corner. Sí señora. William. Vamos William. Le pega. Barrera. Fuente para atrapa. Tommy. No Tommy. Que hace Lanzini. Se echas. Yo no estoy sintiendo cosas por vos Lanzini. Este Lanzini. Cómo me pasa para Mané. Está entrando Mané. Mané al área. Le pega. Fuera. No le embocamos el arco. Si le embocamos el arco. El arquero hace una atrapada espectacularmente genial. Lanzini de ahí. Al afuera. También de nuevo. Parado tío. Libre de Darzón. No. Casi me marca con el primer tiro al arco. Y el segundo tiro al arco. Gol. Gol del paranaense. Estábamos perdiendo. Uno a cero. Pero está diciendo. No, no, no. Estoy adelantado. Jue. Y dijo. Muy bien. Por realista. Le dijo. Te cobro posición adelantado. A ver Mané. Ahora sí Mané. Mané al área para William. William de Zurda. Afuera. No, no, no. La verdad. Estos partidos son una bosta. Yo no te puedo creer. Estuvimos todo el partido. Y dale. Y dale. Y dale. No pudimos. 14 tiros. 6 al arco. Y estas son las incorporaciones. No. 1,88m Panamarin. Un arquero que lo necesitábamos con urgencia. Un 5 como fuente. Que me convence. 19 años. Así que. Confío en ese momento. Muchachos. Urbina. Lanzini. Mané. Aspas. Yo te digo. Estoy ilusionado con este equipo. Capaz. Tengo un poco delantero. Porque Lee. Así que bueno. Estos son los partidos. La primera fecha. Debutamos. La Premier League. Como se dice. Claramente. Contra el Newcastle. Después. Visita. No de visitante. No. Ya no se están cagando. Pero bueno. Es contra el Sunderland. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.